Alonso, eso ha reportado el movimiento contra el golpe de Estado, el dirigente Rafael Alegría. Dos muertos sin confirmar todavía, dicen ellos, varios detenidos, varios heridos. Y te comento que hablaba tanto de la información acá, voy a repetir, como dijimos en otros contactos, que no hay luz desde el día de ayer, no hay luz, han cortado las luces desde el día de ayer. Estamos con una planta eléctrica que tenía acá la embajada para poder, los funcionarios de la embajada, seguir trabajando, y bueno, y continúan también en los alrededores militares, policías, encapuchados, y bueno, acá está la prensa, acá está la prensa internacional, nacional, pero hemos sido también objeto de un ataque mediático, porque hay celulares que no funcionan, por ejemplo, hay celulares que no funcionan, hay varios celulares, es muy difícil comunicarse, es muy difícil la comunicación en Internet, y una de las veces que pasaron por acá, pasaron con una antena como que, tratando de usar todas esas comunicaciones, y tratando de hacer con un radar, para que no se den mal informaciones de ese lugar donde estamos, de la embajada de Brasil, en Tegucía, y para Carlos Alonso. Esta es la situación que tenemos ahora, Carlos Alonso, adelante. Entonces, según información de uno de los dirigentes de los grupos sociales, el señor Rafael Alegría, hablaría de dos muertos sin confirmar, producto de estas acciones represivas, por parte de los grupos policiales y los grupos militares que avalan al gobierno de facto, varios heridos, hay varios detenidos, no hay servicio eléctrico desde el día de ayer, la embajada de Brasil está trabajando con una planta eléctrica por su cuenta, para tratar de proseguir con las actividades. Estamos haciendo, pues, recapitulando para todos ustedes la situación desde muy temprano, en horas de la mañana, militares y policías han desplegado una nueva jornada de represión en Tegucigalpa, en la capital de Honduras, concretamente en las adyacencias de la embajada de Brasil, en donde se encuentra el presidente legítimo de este país, Manuel Zelaya, desde la mañana del día de ayer, lunes 21. También este acto represivo en contra de las personas que han permanecido en vigilia, en respaldo al presidente Zelaya durante toda la noche y muy a pesar del toque de queda, pues, decidido por el gobierno de facto desde el día de ayer a las 4 en punto de la tarde y ya, pues, extendido hasta las 6 de la tarde del día de hoy. Adriana Sibor y te escuchamos. Así es, Carlos Alonso, extendido por el día de hoy lo que se supone y lo que comenta todo el mundo y lo que ha venido históricamente aquí desde que empezó los golpes de Estado. Es decir, siempre, siempre el toque de queda se ha ido prolongando. Van de día en día prolongando, 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 hasta que después, o sea, o se prolonga todo el tiempo, o ven qué pasa. Eso ha sido desde que prácticamente el 28 de junio se dio el golpe de Estado y hoy ya tenemos dos días, dos días en toque de queda. Acá también se habla, también se comenta de que intentaron ingresar desde ayer en las personas de otros lugares del país hacia este lugar. Y los retenes antes de la entrada de Tegucidad han sido bajados de los autobuses y han sido retenidos en todas las entradas de Tegucidad. Con muchas personas, cientos de personas en los que reportan, hablando con periodistas, hablando con camarógrafos que venían de esos lugares que finalmente después de dos horas de conversar se han dejado pasar. Ayer en la noche hacia sus respectivos hoteles conversaban eso, que estaban parados. A las personas no las dejaron pasar. También los dirigentes sociales han denunciado esto, que está prácticamente ciciado esta ciudad para la entrada, para la entrada. Recordemos que los aeropuertos están cerrados. Recordemos que desde ayer han dado una orden a este régimen de pacto de cerrar los aeropuertos en todo el país. Entonces, para dar un panorama de lo que está aconteciendo en este momento, en este momento lo que está haciendo el régimen de pacto a partir de la entrada del presidente legítimo de este país, Manol Zelaya, a quien tengo que repetir que ha llamado al diálogo, que ha llamado al diálogo, la concentración ha llamado a tratar de reconciliarse. Ellos parece, hasta el mismo momento han hecho oídos todos a todo este llamado al diálogo. Ellos son vice-manifestantes, y así lo han comprobado hasta este momento los manifestantes a favor del presidente legítimo de este país, Manol Zelaya, Carlos Alonso, adelante. Y los autobuses, entonces, con personas que provienen de otras ciudades, aparte de Tegucigalpa, que quieren llegar a la ciudad capital para mostrar su respaldo al presidente Manuel Zelaya, se encuentran en estos momentos retenidos, no pueden ingresar a la ciudad capital, ni acercarse entonces a la Embajada de Brasil. Establecemos contacto con Regina Osorio, que se encuentra en estos momentos en las afueras de la Embajada de Brasil. Regina, te escuchamos, buen día. Buen día, Carlos Alonso. Sí, la zona aledaña, las calles aledañas a la Embajada de Brasil están completamente militarizadas por fuerzas especiales, miembros del ejército, la Cruz Roja, en sus diferentes unidades, se desplazan en el sector, donde nos han confirmado que trasladaron 10 personas heridas al Hospital General del Hospital Escuela aquí en Tegucigalpa, algunos heridos con balas y otros intoxicados por lo que hacen las primógenas que han lanzado estas fuerzas represivas que al parecer quieren ingresar de manera irregular a la Embajada de Brasil, tomar por asalto. Se han visto gran cantidad de unidades militares, del ejército, de la policía y puertas especiales en los alrededores de la Embajada de Brasil para tomar por asalto, incluso miembros del Ministerio Público y de la Dirección de Investigación Criminal en este sector, o algunos con pasamontañas. Hay preocupación en los alrededores, en las casas de habitación próximas a la Embajada de Brasil. Algunos manifestantes han salido corriendo, nos han manifestado que fueron perseguidos por los policías, ni menos del ejército, y temían por sus vidas, pero se han refugiado en algunas casas vecinas, donde aún así, con este pavor y esta militarización en toda la ciudad capital, Tegucigalpa, mucha gente se desplaza a pie, a algunas para llegar a sus centros de trabajo, pero hay aquí gran cantidad de periodistas nacionales e internacionales en las proximidades de la Embajada de Brasil, esperando que en cualquier momento pueda acontecer un asalto a la Embajada de Brasil. ¿Quién nos reporta entonces, Regina Osorio, directamente desde las adyacencias de la Embajada de Brasil? Nos habla de las calles aledañas a la Embajada, que están tomadas en estos momentos por fuerzas militares, están totalmente tomadas. Hay varios heridos por balas y por gases lacrimógenos. Se habla inclusive por parte de estos encapuchados que acompañan a las fuerzas policiales y a las fuerzas militares de tomar por asalto la Embajada de Brasil. Nos informa Regina Osorio también de la presencia de manifestantes, son muchos de los manifestantes que en estos momentos se están refugiando en casas vecinas, en las adyacencias a la Embajada de Brasil, acusando persecución por parte de estas fuerzas represoras. Regina Osorio continúa entonces en el lugar de los acontecimientos describiendo lo que allí está ocurriendo en estos momentos. Regina, te escuchamos. Sí, continúan aquí transitando carros sin placas que llevan fuerzas especiales del ejército, están militares como malacrimógenos armados y cerrando lo que son las calles aledañas a la Embajada de Brasil. Se nos ha informado que hay gran cantidad de hombres próximos dentro ya donde nosotros no podemos ingresar debido al cerco que han establecido la policía y el ejército armado hasta la Embajada de Brasil para tomar por asalto esta sede diplomática. Sí, son palabras entonces de Regina Osorio. Mientras estamos apreciando imágenes de lo que tiene lugar en Tegucigalpa, en Honduras, estamos apreciando imágenes de esta represión policial, esta represión militar que está teniendo objeto en la ciudad capital de Honduras por parte de estas fuerzas que respaldan al gobierno de facto en un trabajo represivo desproporcionado en contra de las personas que se encuentran allí manifestando de manera pacífica, reclamando y exigiendo que definitivamente las fuerzas golpistas desalojen el poder y entreguen la presidencia y el gobierno una vez más al presidente constitucional de todos los hondureños, Manuel Zelaya. Nos informa Regina Osorio de la presencia cada vez mayor de fuerzas especiales del ejército, llegando en mayor cantidad a las adyacencias de la Embajada de Brasil. Están prácticamente cercando el lugar, impidiendo el paso de cualquier persona que se dirija hacia ese sitio. Por consiguiente, nuestra corresponsal en estos momentos se encuentra en las adyacencias sin poder ingresar a una zona un poco más cercana a la Embajada de Brasil. Esta es la situación entonces que está teniendo lugar a esta hora de la mañana, concretamente en la ciudad de Tegucigalpa, cuando es de todos conocido la presencia del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, en la Embajada de Brasil. Desde la mañana del día de ayer, lunes, el presidente Zelaya ha llegado en forma definitiva a Tegucigalpa, a Honduras, luego de 86 días de haberse producido un golpe de Estado que lo desalojó y lo expulsó del poder, siendo abandonado en el aeropuerto de San José de Costa Rica, el pasado día 28 de junio. Un gran periplo internacional ha desarrollado el presidente Manuel Zelaya, donde ha contado con el respaldo y apoyo de todos los gobiernos, de la gran mayoría de los gobiernos a nivel mundial, quienes están a favor de su retorno a la presidencia de Honduras y de avalar el proceso electoral que tendría lugar el próximo día 29 de noviembre. ningún país del mundo, salvo Panamá, que recientemente lo ha avalado.